El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sancionó el Tratado de Libre Comercio con Colombia. También lo hizo con el de Panamá y Corea del Sur. Con esta firma, los exportadores colombianos podrán contar nuevamente con los beneficios arancelarios de la DEA hasta el año 2013. La sanción presidencial que tuvo lugar en la oficina oval de la Casa Blanca estuvo acompañada por empresarios, trabajadores y miembros del Cuerpo Diplomático Colombiano. A su vez, mientras se daba este importante paso en Washington para que los acuerdos puedan convertirse en ley, en Bogotá, en la Casa de Nariño, se presentaba el TLC con Estados Unidos a los gremios económicos, sindicales, trabajadores y empresarios. Para compartir con ustedes y con el país, compartir nuestra visión sobre el impacto transformador y yo diría que revolucionario del recientemente aprobado Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Idea que fue recibida de muy buena manera por los asistentes, pero que trae grandes retos para el gobierno nacional y la empresa privada. Nosotros tenemos que ocupar un puesto en los primeros 20 países en competitividad en los próximos 10 años. Estamos entre los primeros 60. Tenemos que subir, hacer un gran esfuerzo. Eso significa refuerzos en trámites, en impuestos, en aduanas, en regulación. Las vías en este momento que tiene Colombia le restan competitividad a todos los sectores, especialmente al sector exportador. Entonces el país tiene que desarrollar infraestructura en vías, infraestructura en puertos, pero bueno, eso es parte de las oportunidades y de los retos que tiene Colombia para ser cada vez más competitiva. Un trabajo que desde ya se está implementando. El Ministerio de Transporte me ha informado que este domingo, o sea, pasado mañana, se van a publicar en los principales medios de comunicación las invitaciones para participar en 18 licitaciones por 3.6 billones de pesos, que nos van a permitir completar 21 corredores de competitividad que se iniciaron hace tres años. Estas son las vías para el TLC. Corredores que representan más de 1.300 kilómetros intervenidos, 127 puentes y 15 túneles, además de una inversión por 12.5 billones de pesos entre proyectos viales, férreos y portuarios, y una proyección de 2.000 kilómetros de vías con doble calzada para el 2014. Es simplemente volver a retomar la agenda interna que se hizo en el 2005-2006, hacer una lista de chequeo, mirar qué es lo que efectivamente ha avanzado, qué es lo que está retrasado, y tomar todas las medidas durante este tiempo que es de implementación para que el día que entre a operar, pues tengamos un TLC conforme nos lo imaginamos los colombianos. Un ejemplo es el Programa de Desarrollo Rural con Equidad, que reemplazó Agroingreso Seguro, que en 2011 destinó 500 mil millones de pesos para apoyar y hacer más competitivos a los pequeños y medianos empresarios del campo. El arroz es un producto muy subsidiado en todo el mundo. En primer lugar, tenemos que estar seguros que las aduanas van a permitir el ingreso solo de 79 mil toneladas y no del doble. Entonces aquí empezamos con lo que es a nivel finca, semillas, nivelación con láser, abonamientos, recolección. Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se crearán en Colombia cerca de 300 mil empleos de calidad. Al conocer el resultado del informe anual Doing Business, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, destacó el avance que tuvo Colombia en esta oportunidad en la medición 2010-2011, donde Colombia repuntó cinco puestos, pasando del 47 al 42. El informe que mide 183 economías del mundo resalta que Colombia es una de las que mostró mejores resultados durante el último año en tres áreas. Facilidad en apertura de empresas, reducción y facilidad en el pago de impuestos y obtuvo la mejor calificación en la resolución de insolvencia. ¿Por qué es importante este indicador? Porque mejorando el ambiente de negocio para la pequeña y mediana empresa, podemos argumentar mejor en el exterior al inversionista que Colombia es un país fácil para hacer negocios. En obtención de permisos para construcción, Colombia se ubicó en el puesto 29 en protección de inversiones en el puesto 5 y en resolución de insolvencia en el puesto número 2. El tema del Doing Business se adicionó a otra cantidad de logros y en particular que salga esta noticia del Doing Business cuando recién se aprueba el TLC en los Estados Unidos, pues también nos marca, digamos, nos atrae la atención hacia Colombia de muchos inversionistas.